Música Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error Será que soy como soy aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos al y del dolor Guitarra no me compañera que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy Música Tengan cuidado, tengan cuidado, que no estáis perdido Que no despezo, si se va en un segundo En un segundo Y nos quedamos sin nada Tengan cuidado, tengan cuidado, que no estáis perdido Que no despezo, si se va en un segundo Se va en un segundo Y nos quedamos sin nada Sin nada yo no quiero quedar Sin nada yo no quiero vivir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no me quiero morir Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que diga Habrán mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy, solitario soy, y cantando voy Solo, solito, solitario soy, desde pequeñito Y cantando voy, hoy en el mundo voy Solitario soy, con todos los campos Y cantando voy, de mi linda tierra Solitario soy, llevo a la trincheza Y cantando voy, mientras voy cantando Solitario soy, solitario soy, y cantando voy Solitario soy, 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 solitario Gracias por ver el video